El equipo que comanda Miguel Herrera tuvo una convivencia incomparable con dos grupos de pequeños invitados a su entrenamiento en el Star Soccer Complex a un costado del Estadio Toyota Field de San Antonio, Texas. Los primeros fueron los niños de la Academia de Tigres de San Antonio que encabeza el exjugador de los felinos Javier Saavedra, mientras el segundo grupo estuvo integrado por pequeños del Creed USA. No, no, no te vas a morder.